Pasando a la ordenanza fiscal e impositiva, ¿cuáles son sus principales puntos? Esto que estamos comentando, obviamente el principal punto es el esquema del cambio de las escalas de las tasas y hacer hincapié en lo que es la tasa de inspección, seguridad e higiene, en darle beneficios al comercio principalmente. ¿Se contemplan gravámenes para el expendio de combustibles en el distrito? Se contemplan gravámenes para el expendio de combustibles, esto lo venimos nosotros instalando las últimas 3 fiscales impositivas, obviamente si nosotros queremos avanzar en un año muy complicado como vienen siendo estos últimos 3 y este que viene no creemos que va a ser el mejor en todo el esquema de bacheo que es lo que proponemos nosotros sobre esta nueva tasa para ir mejorando el ejido urbano en lo que hace a pavimento. ¿Cómo se aplica el cobro de ese gravamen? El cobro es por expendio de litro de combustible, obviamente que sea aprobado y hay que reglamentarlo. ¿Hay otros gravámenes? Hemos establecido como también en los últimos años el arancelamiento para los jardines maternales, sabemos que tiene un costo muy elevado para lo que es el municipio, el municipio se hace cargo de toda la educación municipal, así que hemos establecido para aquellos agentes o empleados un arancelamiento, obviamente que esto tiene exenciones, donde a través de la Secretaría de Desarrollo Humano se puede llegar a un proceso de exención de la tasa para aquellos que tengan niños en edad escolar. ¿Qué valor aproximado tendría este arancelamiento? Van desde los 600 pesos hasta los 2.500 pesos.